¿Qué tal, amigas pamboleras? Y antes y pamboleras no es que hagan pambazos, sino que les gusta el fútbol. Bienvenidas a Cocinando con el Quintomate y la Perejila. Y hoy les tenemos un súper invitado, pero primero le voy a hablar a mi chacha, a mi gata, a mi come cuando hay... ¡Perejila! ¡Qué pasa! ¡Eranita por Fabius! Sí, ¿qué pasa? Hoy tenemos un súper invitado. No me digas. Pero tienes que adivinar. Ay, me encantan las adivinanzas. Fíjate, mira, él es exjugador de fútbol, morenito, digamos que bronceado mediterráneo. ¡Jorge Campos! Ay, no, ese es Prieto. No, no, no. Y además usa pupilentes. Y vende empanadas. Y le gusta lancha. Sí, no, 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 mira, fíjate bien. Él es bronceado mediterráneo y vive en Veracruz, o sea que vive lejos. ¡Antonio Carlos Santos! ¡Sí! ¡Adivinanzas! ¡Qué besante el negrito! Me dio el beso negro. Oye, Quito Mata. ¿Qué? Antes que nada, el negrito va en medio. Ah, pues me meto. ¡Oh! ¿Por qué? Mira, estamos muy emocionados, de verdad. Cuando supimos que venías, vimos algo muy bonito para ti y lo compramos. ¿A poco? O sea, y lo compramos. ¡Ya se juego, mira! A ver, a ver, jotea, jotea. Es el hilo negro. Discúlpala, pero esta anda de... Mamila. ¡Oh, negro, ya la agarraste! Oye, a ver, dinos una cosa. ¿Te gustan las adivinanzas? Me encanta. Bien. Vamos a jugar a adivinar. ¿Qué es? Mira, puede ser una fruta, legumbre, guisar, no sé, lo que sea. ¿Ok? Mira. Un chile. Fíjate bien. Fíjate bien. Ahí te va. A ver, adivina. ¿Qué es esto? Nos tenemos que apurar porque... El tiempo... ¡Corre! ¡Corre! ¡Bien, espérame! ¡Bien! ¡Bien, man, qué rico! Adivina qué es lo que sigue. ¿Me permites tantito? Adivina esto, ¿eh? ¿Qué es esto? A ver. A ver. A ver, ¿qué es? ¡Pasa! ¡Ah! ¡Pasa! 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 A ver, a ver, rápido. Es a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, fíjate bien. A ver, ¿qué es esto? ¿Cole flor? ¡Sí! ¡Sí! Oye, a ver, fíjate bien. Tenemos una invitada... De lujo. ...que te va a contar un chiste de lujo. Almacelo fuerte el aplauso, por favor. ¡Oye! ¡Oye! ¡Era! 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 ¡Era de Rusia! ¡Era! ¡Era! Les cuento el chiste, les cuento el chiste. A ver. A ver, dime, Antonio. ¿Tú no le tienes miedo al malamen? ¿Y quién es el malamen? No sé, pero mi marido todas las noches cuando reza dice Y líbranos del malamén No, sácalala de acá Sácalala Por eso te conviene No te vamos a llevar al ruso Bueno, sí la haces de rusa Y cómprale tacones espejel Oye, qué bárbaro Bueno, a ver, ¿eso qué es? Machistorra Me encanta Alba Cero, me encanta Primero quiero creer cosas ¿Dejas de estar invitando a viejas que no estaban en el guión? Es mi amiga, ¿sí? Es mi amiga Tranquilo ¿Qué es eso? Pues salsa Se puso salsa A ver, a ver, vamos con el siguiente A ver México siempre fiel ¿Qué es eso? Pues sopa de papa ¡Cástigate, cástigate! A ver, mira, este es muy bueno A ver si lo entiendes No eres mexicano, pero ya le sabes al albur ¿Qué platillo es este? ¿Qué son? Los frijoles ¡Muy bien los frijoles! Este está bueno, permítame tantito A ver, Pati Chapoy, déjame decirte Atala no está sola Está conmigo porque somos íntimas En la secundaria fuimos roommates A ver, córreme a mí, córreme a mí Además a mí ni me gusta aventañando A ver, ¿qué es eso? Eso sí, son huevos ¡Bien! Este sí merece Oye, no, qué bárbaro Te ganaste los premios de este programa Tenemos algo para ti muy especial Por favor Gracias El premio me gusta Eso, muy bien Aquí está Y si alguien no lo entendió Pues hay que pregunte por Whatsapp Oye Es mi número de teléfono Oye Ya va una situación Y ahora sí nos despedimos con esta bonita Procheta Procheta Patatata Patatata Hey ¡Gracias!